Decirles que hemos realizado nuestros cómputos paralelos y el resultado que recibimos en este momento nos indican una estimación de entre 5 y 7% abajo del candidato de la lista 1, habiendo verificado convenientemente los distintos resultados en los departamentos y en los distritos venimos a hacerlo con la responsabilidad que nos ha caracterizado siempre y con nuestras convicciones democráticas que hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Hemos trabajado, no hemos dejado de hacer absolutamente nada de lo que nos comprometimos con la gente, con los paraguayos y con las paraguayas, procurando obtener hoy el triunfo. No ha sido posible, así es que el pueblo paraguayo se ha pronunciado y nosotros respetamos. No hay nada más que hablar al respecto. La ciudadanía ha resuelto a través de su participación, de su decisión, de una manera transparente, en un proceso que nosotros consideramos adecuado, un proceso que garantiza el resultado y la expresión de cada uno de los ciudadanos del Paraguay.